Con nosotros como siempre lo puedo, le vamos a dar un aplauso, saludito. Sí, muchas gracias. ¿Cómo estáis, Luis? Bien, ¿y ustedes? Bien, felices de que estés aquí con nosotros. Yo también, para hablar de este tema. Siempre contándonos cosas nuevas, aprender. Justamente, bueno, la semana pasada hicimos un viaje muy... Muy largo, muy extenso. Uy, yo me decimos, no me lo perdí. Sí, yo te voy a decir, fuimos a Roma. Estuvimos en Florencia. En Florencia. Florencia, Florencia, maravilloso. Italia, justamente. Hoy día retornamos a Concepción para compartir. Y vamos a hacer uno y uno, porque a mí me encantaría estar en los del extranjero también. ¿Puede ser también? Ah, ya. Puede ser, incluso podríamos combinar con otras ciudades de la región, no sé. Perfecto, me parece. Sería precioso. Oye, Pedro del Río Sañarto, la población. La población Pedro del Río Sañarto, que lleva el nombre de un personaje muy importante para la historia penquista, un filántropo, una persona que tenía mucho dinero, pero que al mismo tiempo donó a la ciudad mucha cultura también, muchos terrenos, muchas propiedades, que al fin y al cabo formaron nuevos legados. Todos conocemos la historia del museo, que da para otro tema, el tema del Museo Walpén. ¿Pero lo han revisado, el Museo Walpén? ¿Lo hemos conversado acá o podríamos también hacerlo? Podríamos hacerlo, de hecho. Porque es buenísimo, a mí me encanta, sobre todo, todos esos aportes de toda la latitud del mundo. Claro, una persona que viajó por todo el mundo recopilando, recolectando cosas, recopilando documentos y que después los dona a la comunidad en general de Concepción Itacahuano para que lo visiten. Yo fui bien chica y le tuve miedo igual al museo, a la momia. Pero está hermoso, me encanta. Todo el mundo habla de la momia. La momia, claro. La vista preciosa, además. Las vistas son espectaculares. Hermoso, hermoso, hermoso. De hecho, el santuario de Walpén, toda la península de Walpén es un lugar maravilloso, y por eso también tenemos que protegerlo, de que no... Que no haya un proyecto inmobiliario. Desde esa vez que no voy, porque quedé con miedo, pero la verdad es que ahora hay que volver a ir al museo. Son espectaculares. No, y tiene hasta animales embalsamados. A mí es lo que más me gusta. Y las cabezas también reducidas. No, me encanta. Vamos a pasar. Vamos, claro. ¿Qué nos va a ir? La población Pedro del Río Soñarto en realidad lleva su nombre porque los terrenos donde está, o sea, todas las rivieras del Dío Bío, cerca de Cerro Chepe, eran terrenos de Pedro del Río Soñarto. Si bien este caballero tuvo una vida muy triste, o sea, fallecieron sus esposas e hijos, tema familiar fue bastante complejo. ¿Pero el río era olombo acá? Era parte de las familias, digamos, adineradas. Claro, una familia importante de aquí de Concepción. Como parte de la socialite pequista, parte de la historia también local. Ahora él tenía muchas propiedades. Y en el año 1908 se hace efectiva la donación de estos terrenos y en el año 1914, por decreto municipal, se funda este barrio Pedro del Río Soñarto. Y en la década del 20, como vemos en esta fotografía, empieza a aparecer la primera gran expansión de casas, que son estas casitas que ustedes ven acá, que al parecer son todas iguales, son más o menos similares en realidad. ¿Esto es como a qué altura es, Luis? Para poder... Esta, mira, esta fotografía, bueno, para la gente que no está viendo la población, pero el río va a extender mejor. Todas estas son las calles más, digamos, principales. Estas son las calles Las Tarria, Pérez Rosales. Las Tarria. Sí. Yo sé cuál es, ¿a dónde hay también una estatua? Donde también está la estatua. Que se cayó para el carremoto, pero la volvieron a ver menos mal, porque es parte de escomicónico, de esa placita pequeña que hay. La placita pequeñita es uno de los íconos urbanos de la población Pedro del Río Soñarto. Es un punto de reunión, un punto de referencia para los vecinos, es un lugar muy importante. Y justamente en la década del 20 empieza a proyectarse de manera mucho más concreta en las calles. Bueno, esta fotografía hoy en día está todo cambiado, pero se alcanza a ver también cómo la población se construye en paralelo con todo el crecimiento de Concepción. La industrialización que ustedes ven acá, aquí está el molino, la termoeléctrica y también los edificios importantes de la época, la antigua catedral, la iglesia San Ignacio que quedaba por aquí cerquita. No pueden creer que no he ido nunca. ¿Sabes qué? Mira, Las Tarria, yo sé que te voy a ubicar, Monse, Las Tarria conecta con el primer paradero que queda bajando desde el puente, ¿cierto?, de 21 de mayo. De 21 de mayo, sí. Hay un paradero donde está la línea del tren. Nunca hay, pues el Padre Hortado es la calle nueva. Claro, claro, ahí se quedan todas esas conexiones. Si pasamos por ahí en la mañana cuando me iban a buscar. Sí, pero cuando yo te iba a buscar no sabía dónde estaba parada. Venía durmiendo. Que nunca estaba Talcahuano. Imagínate a alguien de San Pedro y cómo les pasa a la gente que es de Talcahuano, si no se rían de mí, la gente de Talcahuano, tú la parás ahí en San Pedro, no tienes ni idea dónde está. A mí me pasa con Chihuayán. A mí me pasó también con Coronel, cuando estuvimos haciendo unas cosas en Coronel y la gente de Coronel tampoco se generaba una... No, como si esto es aquí en el centro. Estaba en el centro prácticamente. Y bueno, la población creció. Y aquí aparece la placita que decía Carmen justamente, esa plaza tan importante. Esta fotografía de finales de la década del 20 y ya la década del 30 diría yo, aparece en todas las casitas que se construyeron bajo esta tipología de vivienda obrera, que era muy también destacada la década del 10, del 20 y del 30. Casas muy pequeñas, pero que sí podían tener como un espacio más cómodo para las familias y enfocadas también en la clase obrera, la clase que trabajaba las grandes industrias, albañiles, constructores, maestros. Luis, tengo la sensación de que el río estaba muy, muy acá. Totalmente. ¿Sí o no? Sí, de hecho, todo esto... Porque aquí es como el doble, el triple para allá. Claro, de hecho, todo esto que ustedes ven acá está construido hoy en día. Ah, y para allá es mucho más... No, yendo hacia la ribera sur en San Pedro era otra cosa también. Y también estas casitas se dan cuenta que tenían amplios patios, se construyeron en torno a la plazuela, pero en los ríos señartos. Y de a poco se iba consolidando esta población. Y más adelante también empezó a crecer con otras casas, nuevas tipologías, autoconstrucción. La gente llegaba, construía sus casas en madera, en la casa de material, como dice la gente popularmente. ¿Eran encitomas? No, no, no. Estaban una población con todas las construcciones que se pueden decir oficiales. Ahora bien, en la parte ribereña, la zona de la costa no era propiamente tal, ahí se generó un proceso de ocupación muy similar a lo que pasó en Aurora de Chile. O sea que la gente fue rellenando y construía sus casas a medida que el río... iban tomando terreno al río. Y eso también generó un paisaje urbano bien variado, muy diverso. ¿Y qué pasó con esas viviendas? Con el tiempo muchas de ellas se demolieron los cambios urbanos, principalmente con el plan Ribera Norte. Sacaron gran parte de las viviendas, podemos decir, históricas de ese proceso de... Claro, y recordar también ahí que fue la construcción de estos edificios, que también algunos se llaman cubis porque tienen hartos colores. Sí, son muy coloridos. También hay casitas que se construyeron en ese lugar, entonces ahí también se renovó el material de las casas anteriores. Mira, de hecho estas fotografías son de un amigo muy querido, Pedro Rego, que un día salimos justamente a sacar fotos hace ya muchos años, porque no existen estas casas. Estas casas eran parte también del paisaje y son las originales. Las primeras casas, se puede decir, de la población obrera Pedro Río Sañarto, que quedaban después del terremoto. Después fueron, claro, estaban muy deterioradas y al final fueron demolidas. Y más que nada para que la gente vea cómo era la tipología clásica, que era la puerta en el centro y las ventanitas a los lados. Muy también de casas de construcción que están en el centro de Concepción, por ejemplo, Manuel Rodríguez, una de la que hablamos. Manuel Rodríguez. Es como el típico visual de la casa, abrimos la puerta y hay un pasillo, y hacia alrededor están las habitaciones y al final la cocina. Exactamente, así eran justamente estas casas. Un gran pasillo interior, el patio interior y las piezas a los lados, dormitorios primero y después la cocina y el living hacia el fondo. Una distribución bien interesante. Bueno, lamentablemente ya no queda ninguna de estas casas de las más antiguas de la población, pero sí la población en sí tiene un fuerte sentido de la pertenencia, de proteger su patrimonio, de cuidar su historia, de los vecinos destacados, de ese patrimonio social y cultural que se genera en torno a nosotros. Sabes que luego a mí me llama bastante la atención de que Pedro del Río ha tenido como una imagen para la gente de población insegura, mucha delincuencia y ¿sabes qué? Yo de verdad refiero que eso no es así. Yo he pasado por ahí, yo tengo amigos que viven ahí, hablando, realmente, en la calle La Estarria, por ejemplo, y ahí ve pura gente mayor que ha pasado, que su familia... Es muy tranquilo. Muy tranquilo, de verdad. Pero está el estigma terrible. Pero no es tan así, es terrible, es como lo que pasó con el barrio Estación, mucho tiempo, delincuencia, pero eso ya no es así. No es así. Entonces, lamentable que siga perpetuándose en el tiempo. Lo que pasa es que hay un sentido bien de los mitos y de los estigmas, justamente, en general, de todas las periferias, en múltiples sentidos, por seguridad, por estética, por lejanía, no sé. Entonces, de hecho, todo se concentra, valga la redundancia, en el centro, pero lo que pasa en las periferias y los barrios que son alrededor del centro, usualmente la gente o no los conoce o genera como esa sensación de, ah, no sé, me meto allá o no... Genera esa sensación de inseguridad. De repente, cuando eso se va como bajando, yo creo que esta percepción de inseguridad es cuando, por ejemplo, se mejora iluminación, pavimentación, etcétera. Claro, y empieza un reconocimiento del patrimonio y de la ciudad. Claro, y respecto a esta población, se han hecho esas mejoras, no me imagino que están con ese mismo piso. Hay calles que todavía no se pavimentan. Hay calles que todavía que no. Entonces, por lo mismo, genera ese estigma... De hecho, alguien me comentó en la página... La del final, la que está más cerca del Cerro Chepe, la donde... Sí, Temisto Cres Rojas, de hecho. ¿Cómo? Temisto Cres Rojas, que es la calle que bordea el Cerro Chepe, que es donde hay una escuela que va a mostrar al final. Es justamente una de las calles que está más crítica en ese sentido. Una que tiene todavía piel recitada. Pero mira, dentro de la población todavía quedan bastantes vestigios de historia, como estas casas, por ejemplo. Esta casa que es muy bonita, que está en la esquina. Muestra un poco las trayectorias que tuvo Pedro Río Soñerto como población, con las antiguas tipologías y casitas de madera, alguna chapada de lata. Hay una iglesia preciosa. Hay una iglesia preciosa también, una parroquia, también muy antigua. Creo que... ¿Vamos a pasar a revisar? ¿Hay más imágenes? A ver. Y así se van conjugando estas tipologías. Esta es como la típica. Claro, arquitectura más bien de autoconstrucción, muy tradicional, en que forma parte del paisaje que se construye en torno a una población. Ya, estas viviendas siguen... Siguen en pie, sí. Estas fotos las saqué en el verano, de hecho. Fui a dar una vueltecita a la población. ¿Estas fotografías más encima son tuyas? Sí. Bueno, las antiguas no, porque... No, claro. Ya es con el tiempo, pero... Estas son más actuales. Pero, claro. Esta no. Esta no. Oye, qué fotaza. Esto es una foto impresionante, porque la población, pero el señor, fuera de todo su patrimonio social, cultural, ha estado muy relacionada con la historia industrial de Concepción. Fuera también de su génesis como población obrera, los vecinos de la población son, por ejemplo, industrias. En este caso, el molino. Molino de la Winnison Balfour, también conocido como Molino Santa Rosa, Molino Globo, Molino Coyanco, creo que fue su última... Donde salieron muchas sábanas de campo. También, justamente, con los sacos de... Justamente. Y los silos, porque lo que queda hoy en día es solamente este edificio, que es incierto lo que va a pasar también con él. Está completamente desocupado. Está completamente desocupado, está en venta, o lo compraron, no lo tengo muy claro. Pero en realidad es un edificio fantástico, es un edificio gigante. ¿Esto es lo que está en Padre Hurtado? Claro, hoy en día aquí está el paso bajo nivel de la extensión de los Carreras, y aquí estaría Padre Hurtado. Claro. Se podría hacer un tremendo colegio ahí. Un colegio. Un colegio gigante. Un centro cultural, un polideportivo, cuántas cosas no se pueden hacer en estos edificios. Esta tiene la fe. A mí también. Yo todavía no puedo soportar que la haya... Justo al lado, por la calle Ricardo Claro, muy cerca de los Estadal Molino, Ricardo Claro, otra calle importante de la población, está este edificio, y muchos penquistas quizás alguna vez lo vieron y no sabían qué era, tenía como esa cosa media misteriosa, como con ladrillos, fierro. Esta era una planta termoeléctrica, que brindaba electricidad a la ciudad de Concepción. Al Día del Patrimonio, ¿se acuerdan que hubo una polémica con esta termoeléctrica? Sí. Que dijeron que iba a estar abierta, finalmente estuvo cerrada, y llegaron unos abuelitos que nosotros entrevistamos, ¿se acuerdan que era una abuelita que llevó a su nieto? Sí. Porque su tata, que había fallecido, trabajaba en esta termoeléctrica años atrás, entonces le dijo al nieto, oye, vamos a conocerla, porque el Día del Patrimonio iba a estar abierta, y finalmente estuvo cerrada, parece que no dejaron entrar a nadie. No dejaron entrar a nadie. ¿Y qué pasa cuando había visto de Escatómeta? Claro. Pero es por temas de administración privada. Sí, y lamentablemente después el edificio fue demolido, eso fue lo más terrible de todo, porque... ¿Hace cuánto? Hace como un año, dos años. Hace un año, hace un año fue demolido este edificio, y ¿sabes qué fue bien triste? Porque era de los pocos edificios industriales de Concepción, estamos hablando de una obra de 1925, que se armó por partes, con planos hechos en Alemania, un edificio mecano, se puede decir, aguantó tres terremotos, súper bien, pero nunca se pensó un rehuso por parte de los propietarios, nunca se pensó brindar a Concepción un nuevo espacio a partir de este edificio. Yo de hecho me recuerdo para el terremoto del año 2010, igual ahí quedó más débil. Pasó para el lado, al día siguiente del terremoto, y se sentía, de hecho yo pensé que se iba a caer. Claro, ¿sabes qué se podía reforzar? Porque el edificio tenía estructura metálica, o sea, era un esqueleto metálico muy firme, claro, entonces los ladrillos, claro, podían soltarse, pero el esqueleto estaba bastante firme. De hecho, para demolernos tuvieron que trozar todos estos fierros, que aquí se ve justamente en la fotografía. Qué pena, Luis. Cortaron todos los encuentros y los amaban del edificio para poder demolerlo. Y hoy en día hay un periodista inmobiliario que se está desarrollando, que claramente pone un poco en jaque, la misma morfología urbana, todo el paisaje que se genera en torno a la población pedro en Río Sañar. Bueno, también se perdió, como digo, un edificio industrial muy importante. Vea la envergadura de esto, o sea, también como decía Manzorrat, aquí podría haber quedado un colegio, un centro deportivo. Por ejemplo, un centro deportivo, un gimnasio, podríamos haber hecho cancha adentro también que de hecho Concepción tiene un déficit, así como tiene un déficit de áreas verdes y espacios públicos, hay un déficit de lugares, de espacios deportivos. No hay piscinas, por ejemplo, no hay canchas más específicas. Hay una cancha de tierra y son privadas. Son privadas, justamente. Entonces, de repente podríamos pensar cosas mucho más en favor de la ciudad. Esto también queda cerca de ahí. Son unos bloques de departamentos que se hicieron para los trabajadores de la compañía de electricidad. Es un edificio bastante bonito, son dos en realidad que están separados por un patio precioso. Son edificios muy modernos. Aquí hablamos de la arquitectura moderna del año 60. Esa arquitectura mucho más vanguardista, con geometría. ¿Sabes qué son amplios por dentro? A mí me gustan. Son súper bonitos a nivel arquitectónico. Son muy similares a lo que se hizo en la remodelación Paikabí, por ejemplo. Sí. A la remodelación blanco en Talcahuano. Es parte de ese mismo contexto de arquitectura moderna residencial. Y que también contrasta con la arquitectura tradicional de las casitas de madera que se vieron anteriormente. Las rejas echan todo a perder ahí. Bueno, sí. Ese tema doméstico de la reja, la ampliación. Un tema de seguridad. La reja siempre está toda... Mira, entre reja y cable, no sé qué es peor. Reja, cable, letrero y... Cable horrible. Mira, estos son los bloques que están justamente... Cuando las tardes termina la calle y uno se encuentra con dos bloques de departamentos, estos fueron hechos en el gobierno de la Unidad Popular, siguen el mismo formato de la remodelación de Loterio Ramírez o los bloques de los militares en Collado o también las poblaciones que están en Penco, en Chillán, en varias partes de... Justamente, unas que son color amarillo. Y también la remodelación 21 de mayo al lado del cementerio, que también sigue este mismo formato. Claro, claro. Estos bloques se hicieron en el año 72, son de la Cormu, de la Corporación de Mejoramiento Urbano. Y también permitieron una especie de, tal como los bloques de los electricistas, estos bloques permitieron un cambio también de la manera de concebir la población desde el río Sañarco. Hay uno súper parecido que queda como al terminar Carrera. Sí, justamente, en Carrera con Paikaví. ¿En Carrera con Paikaví? ¿No remodelación en Paikaví? Claro, que es el Utreo Ramírez, que dicho sea de paso están construyendo la automotora entre medio de una plaza y una cosa muy extraña que... Que no va ni pega. En realidad es un proyecto ridículo que no se debería hacer. Qué bueno que lo dijo. Sí, es un proyecto ridículo, o sea, no. Usted es el experto, por algo lo dice. Ya. Y mira, esta obra tiene mucha relación con el edificio anterior. ¿Por qué? Porque el edificio anterior lo mandó a hacer Osvaldo Cáceres, un arquitecto que era director de la Cormu y que además, algunos años antes, en los años 60, proyectó esta escuela, la Escuela Alsacia, que trabajaba con una orden religiosa, que hoy en día se llama Colegio Olerce, que está transformado y tiene algunos edificios en los lados. Es como el jardín infantil también, ¿ah? Sí. Tiene de todo eso. Sí, tiene de todo. Pero ha sido originalmente la famosa Escuela Alsacia. Y además aprovechamos de ver todo el paisaje urbano de la población Pedro del Río, que se ve aquí, la costanera, como eran las casitas que decía justamente Montserrat, muy cerca del Bío Bío. Y lo interesante de este edificio es que era un colegio que se ordenaba en torno a módulos. O sea, tiene ocho salas de clases dispuestas con estos como pechitos que se ven acá, las terrazas, estos puentecillos también porque el agua subía y en algunos casos también había que levantar los edificios ya que el Bío Bío tendía justamente a subir. Lo más bonito de todo y por qué también decidí terminar con esta foto es porque los arquitectos que hicieron este edificio fueron galardonados con el premio Manuel Moreno del Colegio de Arquitectos. Osvaldo Cáceres y Magdalena Gutiérrez, que son dos arquitectos que se han destacado mucho en el ámbito patrimonial. Llevan años, 40, 50 años difundiendo el patrimonio, dándolo a conocer, trabajando técnicas también diferentes. Y en Concepción dejaron su huella también con la Escuela Alsacia en la población Pedro del Río Señal. Y la escuela se ve bastante moderna por dentro, independiente de hace cuánto fue la edificación. Y grande además. 65, 66. Imagínate, de verdad, por dentro es como nueva, es como un edificio nuevo. Es la arquitectura moderna que estaba en Boca, en Concepción, en aquel entonces. Además es un edificio totalmente futurista para la época, comparándolo con la... Sí, con el medio contraste. Claro, y completamente estructurado en madera. La arquitecta Magdalena Gutiérrez se encargó de los entornos, los jardines, estos juegos y senderitos que hay con madera también para que los niños jugaran. Entonces había toda una también un diálogo con el usuario, con los niños que iban a ocupar el establecimiento. Claro, pero es grande el contraste en comparación a esas casas que están acá, por ejemplo. Sí. Es como un resort. Bueno, de hecho, el arquitecto Osvaldo Cáceres, en el discurso inaugural de la escuela, aludió a eso. Que la arquitectura podía servir también para mejorar la calidad de vida de las personas. Obvio, para que se suba un poquito el estándar. Exactamente. Y poder cambiar la fisonomía de una población y que al mismo tiempo una escuela pudiese servir para la función primordial del conocimiento, pero al mismo tiempo hacer un apoyo. ¿Y sobre los servicios básicos, por ejemplo, llegaron más tardíamente a esta población? Bueno, ya existían algunos servicios básicos. La población siempre contó con ese tipo de... Pero claro, el consultorio que conocemos hoy es posterior, el que está... bueno, que parece barco. Está al lado del... Está al lado de los bloques... Una calle del Imol. Justamente. Y al lado de los bloques que se vieron anteriormente. Eso ya es como posterior al 2000, cuando ocurrió toda la gran renovación de la costanera. Todo esto desapareció. O sea, de esta calle en particular siguen como dos calles más allá, aparecieron los bloques de departamentos. Entonces, igual la población Pedro del Río cambió bastante en los últimos 20 años. Pero no por eso perdió su sentido de pertenencia. Pero que ahora es impresionantemente distinto. Sí. El cefano de Juan Antonio... Restar esta fotografía con ahora... Sí, no, es completamente diferente. Es como estar en dos lugares de dos ciudades diferentes. De hecho, no traje una foto que tengo que saqué del Cerro Chepe, subiendo al Cerro Chepe la punta justamente que se ve la población justamente completa. O sea, que siempre he tenido como cuando yo era chiquitita y pasaba por ahí en el bus y arriba del Cerro Chepe hay como una estructura. Sí, en la acrópolis que le decimos nosotros. Y yo siempre a mi mente le decía a mi mamá, eso es una mesa. En mi cabeza, porque la cuestión era grande, pero en mi cabeza era como que vivía gente como gigante. No, y eso tiene relación con la población también, porque si te das cuenta, la población está empalmada por varios hitos naturales. Tiene el Bío Bío, tiene el Cerro Chepe, tienes también la Laguna Chepe, que es un pequeño cuerpo de agua tipo humedal que está en un cruce ferroviario, con un triángulo que se genera. Entonces, la población Pedro del Río tiene mucho que contar. Tiene mucha historia, mucho patrimonio, mucha cultura también. Qué lindo. Mandarle cariño a la gente que todavía vive ahí en la población, que no está viendo. La Carmen es como la embajadora de la población. Sí. No, la conocía de memoria. Es porque yo, hace mucho tiempo ahí, mis amigos vivían ahí y para mí eso es importante. Y por eso hay que siempre decir, Maita.